El negro que es lo que, hay putas que lo que Mira mi cara es drogado, aquí la vivimos flex Todos los palos saco trapo, cosa que vos no haces Sientado en la misma esquina por la cual vos corres El negro que es lo que, hay putas que lo que Mira mi cara es drogado, aquí la vivimos flex Todos los palos saco trapo, cosa que vos no haces Sientado en la misma esquina por la cual vos corres Quiero en toda esta mierda, mi estilo está llegando Está sonando la sirena, dos rojos re a pimienta Empezamos de apuntines hasta llegar a líneas completas No ando armado pero mis barras son metralletas Así que no caretíes, que tu puta no está a flama Tengo una mejor bitch, la tuya ya está pisada Vivo de gira en gira a base de marihuana Tengo noches sin dormir debido al polvo de hadas Pero que importa pana, dos gramos más no sé nada Así que inhala, jala, mi chica es una diabla Le pido que se desate y me marca toda la espalda Ocasionamos un desastre y la llevo para mi cama Le pido que no se espante, seguimos no importa nada Esto sale solo así, el beat de mi presa y tengo instinto Nunca me voy a ir como la mancha vino tinto Quieren un poco a skin, se los digo que ya está extinto Hey negro que lo que, hey putas que lo que Mira mi cara drogado, aquí la vivimos flex Cocaína en el carne, en la sangre THC Sentado en la misma esquina por la cual vos corres Hey negro que lo que, hey putas que lo que Mira mi cara drogado, aquí la vivimos flex Cocaína en el carne, en la sangre THC Sentado en la misma esquina por la cual vos corres Hey mami, welcome to the party Estamos más locos que el puto Shaggy Me siento rico y no tengo Ferrari Yo no necesito toda esa money Por lo mío, por lo mío muero de hambre y paso frío Sigo siendo el rey porque nadie me ha vencido Siempre sonrío, aunque juegue solo porque solo he crecido Fuck pa' la ley y la puta que en algún momento jugaron conmigo Yo no tengo money, pero me siento rico Demasiada pregunta para este pibito Poca respuesta pa'l que abre el hocico Gano las apuestas y se las complico Dale, prendelo, dale, que se arma la ronda Dale, prendelo, dale, que se vuelve loca Dale, prendelo, dale, que le gusta la onda Dale, prendelo, dale, que se vuelve loca Hey negro que lo que, hey putas que lo que Mira mi cara drogado, aquí la vivimos flex Cocaína en el carne, en la sangre THC Sentado en la misma esquina por la cual vos corres A mi no me engañan en un mundo de rata Siempre por el barrio estamos pateando lata Si pita algún mambo suena en chapa Flow de king, flow de negro, del cual escapa Zapa la mima, el lugar no creo De fiesta en fiesta, fumando marihuana Voy volao, ojos chinos, casi que ni veo Fumo natural, pinche vida sana Pa, 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 paFT Ho, pa, pa drauf Fumo natural, pinche vida sana